Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. ¿Qué tal auditorio de Radio Sonora? De nuevo les saludamos con más noticias. En este momento vamos a enlazarnos con Hugo Encinas que nos tiene información de último minuto. Adelante, Hugo, te escuchamos. Muchas gracias, Berta. Buen día. Bueno, la inclusión de Magdalena de Quina y Santa Ana en los municipios con subsidio de verano a la tarifa eléctrica significará aumento de treinta y dos millones de pesos, en total de más de doscientos ochenta y tres mil personas eh beneficiadas. Esto este parte de los datos que dio a conocer la gobernadora Claudia Pablo I Seriano a referir el resultado de esta gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comisión Federal de Electricidad. La gobernadora Pablo I dijo estar complacida por ese resultado de su gestión de que en otros estados del país se redujo se redujo precisamente el apoyo de subsidio a varios de su municipio y en Sonora se aumentó de treinta y cuatro que ya se tenía a treinta y seis. Aclaró que el hecho de tener subsidio para treinta y cuatro poblaciones no era en automático al entrar el verano que se mantuviera, se tenía que hacer la gestión necesaria y a la par de ellos se logró pues incluir a Magdalena y Santana. Todo esto después de entregar la primera escuela ya rehabilitada dentro del programa, perdón, escuela hasta cien, y que hoy la gobernadora pues acudió a la escuela primaria Álvaro Rembau para hacer la entrega a los directivos de este plantel y con la inversión pues de más de un millón ochocientos treinta mil pesos ya está esta escuela bien rehabilitada. Es un reporte que tengo. Gracias Hugo y por otra parte proveedores de productos agrícolas sonorenses y compradores de distintos países participaron en Hermosillo en la rueda de agronegocio Sonora dos mil dieciséis para que promover la venta de productos nacionales y estatales a nivel internacional fortalezca esta actividad. El secretario de economía Jorge Vidal confirmó la asistencia de ciento veinte vendedores de los cuales cuarenta y cinco son de Sonora y la presencia de al menos cuarenta compradores provenientes de Centroamérica, Asia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, y Francia. Al momento parte de las noticias que tenemos aquí en Radio Sonora. Berta Llanes le invita a seguir en mi tierra. Regresaremos con más dentro de una hora. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.